Mira, te la iba a perdonar, ¿no? Dije, bueno, se la perdonó, pero no traes reloj. ¿Se te olvidó en la casa o no usas reloj? El celular ya tiene reloj. No tengo por qué traer algo en la mano. Es en serio, no... Déjala ir, Tano. No, me sorprende porque alguien como tú debería tener un reloj. Y te voy a decir por qué, porque yo me considero dueño de mi tiempo. A ver, Tano, mira, yo te voy a decir algo con todo respeto. No necesito un reloj para saber cuándo estoy perdiendo mi tiempo. Ernesto, es un juego nomás. Miren, si a ustedes les parece bien exponer así a sus mujeres, yo no tengo ningún problema, pero no tengo ninguna obligación de aceptar este juego. ¿O qué? Con TF, ¿ya? Estábamos riéndonos todos. Pensé que... Señores, muchas gracias. Tano, te agradezco mucho la invitación. De verdad que tu casa es divina. Gracias. Y déjenme decirles una cosa. Yo de lo único que me siento dueño es de escoger a qué y con quién juego. Diviértete, Ronnie. Perdón, mi Doc.